Hola y bienvenidos a MTV Colombia. Estamos aquí, Actual Art Candles, Vivo Nuevo, Video Musical, Mejor Arrlando de aquí. Uno, dos, tres, acción. Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti. Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz. Contigo siento el calor y el amor de una pasión juvenil. Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tenga fin. Si tú quieres, nos vamos, en la cama nos encontramos, fuertemente nos abrazamos, fuertemente nos apretamos. Si tú quieres, mejor, lo mejor de mí te doy. Yo te puedo ser feliz, tú solo me hagas sentir. Y poco a poco vamos conversando, lentamente nos vamos acercando. Uh, te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel. Oh, si tú me permites, yo sí puedo hacerme te excites. No, 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 no. No sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti. Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz. Contigo siento el dolor y el amor de una pasión móvil Quiero decirte que tú eres mi nena y nuestro amor no queda aquí Muchos errores en mi vida he cometido, no creo que vuelva a fallar Me merezco otra oportunidad, no te vayas Te vayas Si tú me permitas quicarte, nuestro amor no tendrá fe Tú también puedes tocarme, conmigo puedes venir Y poco a poco vamos conversando, lentamente nos vamos acercando Yo puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Un amor es de una mujer preciosa que se llena a hacerla feliz Contigo siento el dolor y el amor de una pasión móvil Quiero decirte que tú eres mi nena y nuestro amor no tendrá fe No sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti No sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti No sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti